¿Quién habla? Adrián Berra. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Pareces que eres un músico viajero, llevas tus canciones a otros lados. Y para eso estar solo también está bueno, ¿no? Porque te permite moverte con más facilidad. Sí, soy como un caracol. Viste, es decir, que se lleva un poco ahí su casa para todos lados. Desde chico, que me gusta mucho viajar, viajar con la guitarra, la mayoría de las canciones que están grabadas en los discos nacieron en viajes. O sea, Mi Casa No Tiene Paredes es un disco del 2009, creo, 2010, que nació todo en un viaje por distintas provincias de un par de meses. Y esa era la sensación, un poco, de que a mí me hace pensar a veces esa sensación de que, de por qué, siendo el mundo tan grande, uno se queda tanto tiempo en un lugar. Me lo pregunto hace muchos años y, sin embargo, sigo acá en el mismo lugar. Un punto en el encuentro de la Casa Cultural se viviera un poco más, como, entre comillas, la aposta del encuentro, ¿no? La cercanía te da una transmisión del mensaje directo. Y cuando uno toca de esa manera, y hay, no sé, un espacio para 30 personas y demás, y uno toca ese enchufado, y demás lo que te llega es tremendo, ¿viste? Y después vas a un lugar grande y no querés saber nada, porque la comunión que se genera es otra. Claro. Todo está bueno igual, ¿viste? Pero... Sigue la locura de ver colores en el aire, sigue la aventura de recorrer en colectivo el mundo. Sigue la esperanza de poder unir todas las banderas y la ilusión de que una goma borre las fronteras. Intacta la fantasía de tener un hijo en Bolivia y de conocer el amor verdadero en el Brasil. Que el mundo se tome un receso, que por una vez sea bueno el proceso, y que todos juntos cantemos así, unidos. Sigue en pie el anhelo de que algún día se abra el cielo y baje mi abuelo, Mariana y otra gente que extraño. Sigue el delirio de no comer vidrio y quererse quejar, porque siento que el mundo está en movimiento y no va a parar. Es que quiero que renuncien los presidentes, que los ejércitos jueguen al fútbol. Que el único banco sea de sangre y que el papá se transforme en batata y lo coma quien tenga hambre. Por eso canto, es el himno de mi corazón. Música 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 Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Música 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 Música